¿Qué tal amigos? Me encuentro en Aroma de Mujer, justamente con las organizadoras quienes nos van a comentar sobre los productos que encontramos acá y obviamente también hablar de este empoderamiento de la mujer. Por este lado, ¿cómo está? Bienvenida y comenta a todo el público también qué encontramos en la feria. ¿Cómo están gente linda de Cochabamba? Mi nombre es Miroslava Chávez y aquí con un lindo proyecto para la mujer. Un proyecto por si acaso donde tenemos varias empresas de mujeres emprendedoras. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Torrico. Yo soy una de las organizadoras de este proyecto Aroma de Mujer. Esta es una feria de la belleza, es la primera versión. De hecho, va a ser una más de las ferias que vamos a realizar a futuro. Pensamos hacer también en las vísperas navideñas, ferias navideñas obviamente para toda la familia, para la mujer también. En realidad estas ferias son pensadas de mujeres, para mujeres, para toda la familia. Los horarios que tenemos son desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, para todas las personas que quieran venir a participar, a todas nuestras mujeres emprendedoras. Inclusive vamos a hacer talleres de belleza, de limpieza, de nutrición, inclusive hasta de baile, las que quieran participar en temas de baile, bachata, zumba, salsa, todo lo que nos incumbe a nosotros, la belleza, la actividad para la mujer de hoy. En la feria de la mujer encontramos una variedad de productos, está la línea Ginode, está Yambal, está Natura, Bolivia Go, una empresa de productos naturales para la salud. De hecho, todos los productos y todo lo que está en la feria es para la salud también. Encontramos artesanías de varias personas, también va a haber una feria ecológica, les adelanto, probablemente en enero vamos a lanzar una feria ecológica, donde van a participar muchas empresas aliadas. Va a estar Bohemia Papel, Ecomarca. En realidad, estas ferias van a tener distintas características, así que les invito a todas las mujeres, a todo el público en general, a que vengan a ser parte de este gran proyecto. También que pasen con toda la familia a ver todas las ofertas que se les va a brindar todos los sábados, a partir de hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí está la invitación, chicas, vénganse súper rápido con la familia, con las amigas acá en la América. Entre el Parque Arquitecto y Benjamín Guzmán, a una cuadra de la Católica van a poder disfrutar de la feria Aroma de Mujer.